La Clínica Clever Salud que nos da estos momentos de salud, a nuestro entrevistado de esta jornada nos referimos al Dr. Matías Pérez, médico cirujano de la Universidad Católica del Norte, oftalmólogo de la Universidad de Chile y, por supuesto, ahora presente en la nueva Clínica Clever Salud. En esta oportunidad, el Dr. Matías Pérez, digamos destacado oftalmólogo con vasta y amplia experiencia en cirugía ocular, va a estar con nosotros para abordar dos temas esenciales en el cuidado de la salud visual, como son las cataratas y la blefaroplastía. ¿Cómo están, Dr. Matías Pérez? Muchas gracias, buenos días por estar en el programa. Hola, buenos días, ¿cómo están Luis? Por acá Matías, mucho gusto por la invitación y esta oportunidad de poder conversar de temas importantes sobre la salud visual y, nada, contento a que podamos ver algunos temas importantes. Claro, y también decirle, Dr. Matías Pérez, contento de estar en la Clínica Clever Salud, me imagino. Sí, por supuesto, ya llevamos desde que abrió la clínica a través de la visión que estamos trabajando ahí en el sector. Hemos tenido un desarrollo súper importante en la zona, hemos avanzado harto con la clínica y bien contento con lo que hemos podido lograr. Excelente. Bueno, como decíamos, Dr. Matías Pérez, el tema a conversar es las cataratas y digamos que las cataratas son una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo, pero gracias a los avances médicos, su tratamiento es cada vez más accesible y también efectivo. Claro, y por eso es que vamos a conversar con usted, también vamos a conversar de la blefroplastía, esta cirugía que mejora tanto la función como la apariencia de los párpados, que ha ganado popularidad por sus beneficios estéticos y también sus beneficios y funcionalidad. Dr. Pérez, a ver si nos explica qué es exactamente la catarata y cómo afecta la visión. Bueno, la catarata es la opacificación de un órgano que está dentro del ojo, que es el cristalino, que literalmente es el lente que viene de fábrica a nuestro ojo, es el que nos permite ver, enfocar, y ese lente, por distintos factores, se va poniendo cada vez más opaco, empezando a dificultar la visión y finalmente causando la ceguera cuando no es tratado. Efectivamente, y afecta tremendamente la visión de un paciente, de una persona, ¿cierto? Exacto. Bueno, va afectando de forma progresiva, muchas veces hay algunos síntomas que van apareciendo de forma inicial, como dificultad para ver en la noche, encandilamiento muy fácil con algunos tipos de foco, disminución de la intensidad de los colores, hasta que ya la persona empieza a tener esta dificultad visual, incluso en el día, que empiezan con una visión nublada, que ya no es tan eficiente como era antes, hasta que ya la visión baja de forma muy considerable. ¿Esto se provoca a medida que vamos produciendo los cambios, por ejemplo, del envejecimiento? Exacto. La catarata tiene un efecto o el factor más importante de desarrollo en la edad. Hay distintos tipos de estudios y estimaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima de que uno de cada seis pacientes sobre los 40 años tienen cataratas. A nivel mundial, la OMS reporta que más o menos la catarata es el 50% de las causas de ceguera en mayores de 40 años. Las estimaciones que hay en Chile andan muy similares a lo ya reportado por la OMS. Obviamente, como en muchas cosas en medicina siempre hay excepciones, también puede ser una patología que afecta a niños, pero eso tiene otro origen distinto, que son las cataratas congénicas. Perfecto. Bueno, usted dijo que alrededor de los 40 años, más o menos, es la edad que suelen aparecer en las cataratas. Ah, y existen factores, doctor Pérez, existen factores de riego que puedan acelerar su desarrollo? Sí. Bueno, como comentaba, la edad es el factor número uno, pero también está asociado, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, los traumatismos oculares de forma directa en el ojo o alrededor de la órbita, la utilización de algunos medicamentos de forma crónica y mantenía en el tiempo, como por ejemplo los corticoides, la exposición ultravioleta en sectores, por ejemplo, del país, hacia el norte o alrededor del desierto, donde la exposición luminosa a la luz ultravioleta es muy amplia, también es un factor de riesgo para el desarrollo de las cataratas. Perfecto. Doctor, por ejemplo, si no se distrae la catarata, ¿qué podría ocurrir? O sea, el resultado final de una catarata no extraída es la ceguera, y por suerte es una ceguera que es reversible, o sea, la persona se opera y recupera su funcionalidad visual siempre y cuando la catarata no haya generado otras complicaciones que pueden estar asociadas a eso, para que se desarrollen problemas, por ejemplo, que aumenta la presión del ojo, que se desarrollen algunos cambios estructurales que hacen muchas veces incluso hasta imposible realizar la cirugía. Es decir, lentamente esto va a empeorar, si no se extrae, y también va a empeorar la visión, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, doctor. Exacto. Es una patología que es progresiva. Lo normal es que avance de forma lenta, pero en algunos casos puede haber algunos tipos de catarata que avancen en pocos meses. La gran mayoría se demora años en llegar a su etapa final, pero hay algunas que pueden avanzar en algunos meses y dificultar aún más la visión de forma más rápida. Claro. Y hay detalle importante, doctor Matías Pérez. Por ejemplo, la gente que conduce, que maneja un vehículo, puede que no lo haga de forma segura, especialmente de noche. Exacto. Específicamente en la conducción, lo que primero se nota, porque lo habitual es que los pacientes sean detectados, sobre todo quienes conducen, cuando van a renovar sus documentos. Se fijan que el tiempo de encandilamiento que tienen es muy alto o que sus visiones no están llegando, si bien no están en las porciones más bajas, no son las óptimas, no logran ver de forma adecuada. Y el primer síntoma que les va a afectar o que van a notar los conductores es que en las noches baja mucho su visión, les cuesta mucho ver y enfocar. Y el segundo es que cuando tienen un foco o una luz de vuelta, el tiempo que se demora en recuperar o pasar ese encandilamiento cada vez es más amplio. Cada vez les cuesta más volver a una visión relativamente más normal después de que le alumbran la cara con otro foco. Perfecto. Bueno, estamos escuchando al doctor Matías Pérez, destacado oftalmólogo con amplia experiencia en cirugía ocular, que está abordando el primer tema de esta ocasión, como son las cataratas. Y recordémosles a la audiencia, doctor, aquí a todos los pacientes que mencionen el programa, en este momento, digo, tendrán una evaluación gratuita, nos dicen, desde la clínica, paciente FONASA e ISAPRE con el doctor Matías Pérez. ¿Es así? Así es. Muchas gracias, dicen los auditores. Mire, doctor Pérez, nos preguntan que una auditora, si el desarrollo de las cataratas se pueden retrasar con la alimentación y con algún tratamiento médico. Bueno, lo que se ha demostrado en general, como en hábitos de día saludable y gran mayoría de otra patología, es mantener una alimentación balanceada, la utilización o el consumo de algunos colesteroles de forma, como un tipo de colesteroles buenos que están en el pescado, en el omega 3, el control de las patologías de base, más que por ejemplo tomar alguna medicación, mantener la diabetes a raya, ese es un factor súper importante, porque la diabetes descompensada es la que acelera la progresión o el aparecimiento de las cataratas, mantener un estilo de vida saludable, con ejercicio, protección del sol, mantener también un bajo consumo de alcohol y por supuesto suspender el tadaquismo, son factores generales que van a prevenir el desarrollo, van a disminuir el avance de las cataratas. Aquí otra auditora me pregunta si, a ver si el doctor Pérez puede responder, ¿la luz ultravioleta es causante del desarrollo de las cataratas? Sí, es uno de los factores que se ha estudiado, es la luz ultravioleta proveniente del sol, por eso en sectores con amplia exposición al sol, como es más bien al norte de nuestro país, es donde hay una prevalencia un poquito mayor de las cataratas. El cristalino, que este órgano que está dentro del ojo, es una disposición de colágeno que está tan ordenado que es transparente, y la luz ultravioleta altera ese ordenamiento y deja de ser transparente y cada vez se va poniendo más opaco. Perfecto, ¿y también los equipos tecnológicos podrían desarrollar más las cataratas? Hasta ahora no se ha demostrado que la exposición a pantallas luminosas tenga un efecto sobre las cataratas, tampoco se ha demostrado que tenga un efecto sobre la retina, lo que sí, lo que pueden generar las pantallas luminosas, en este caso, tiene que ver más con los síntomas de ojos secos, con el aumento de los niños, por eso es importante que los niños salgan, no estén más de dos horas expuestos a pantallas luminosas, que tengan una corrección óptica adecuada, que hagan sus actividades, el aire libre, todos esos son factores que van más que por el desarrollo de las cataratas, pero sí, de todas formas, la exposición prolongada a pantallas luminosas es de letería para la salud visual, tanto en niños como en adultos. En respecto a los medicamentos, doctor, ¿existe algún medicamento, gotas, que se venden en el mercado que podrían aclarar la opacidad de una catarata? No, no hay ninguna, de hecho hay un, bueno, siempre en el mercado pueden haber distintos tipos de ofrecimientos de fármacos, gotas mágicas y cosas que puedan prevenir o curar miles de enfermedades a nivel ocular, hasta ahora la verdad que no hay ninguna que prevenga del desarrollo de las cataratas ni que tampoco las cure, lo único que se puede hacer actualmente, bueno, son tratamientos específicos guiados por profesionales del área, para algunas patologías distintas a la catarata y por supuesto para algunos otros síntomas que pueden generar el ojo seco, pueden existir lubricantes, pero no van a tener ningún efecto sobre el desarrollo ni la prevención de una catarata. Perfecto, estamos escuchando al doctor Matías Pérez, oftalmólogo con amplia experiencia en cirugía ocular, aquí en el programa Un Domingo en su Hogar, a través de la radio Rancagua. Todo esto gracias a la clínica Clever Salud, que está ubicada en Cáceres 630 y pueden agendar su obra a través de cleversalud.cl o en los teléfonos. Anote estos teléfonos 226-67-4832 y el otro es el 226-06-5955 y también a través del número del WhatsApp, que es el siguiente, más 569-37-10-0247. Doctor Pérez, ¿en qué consiste la cirugía de cataratas? La cirugía de cataratas es una cirugía mayor ambulatoria, nosotros realizamos este tipo de cirugías con anestesia alrededor del ojito, una anestesia especial, más sedante, y mediante instrumental con microscopio, entramos adentro del ojo y retiramos esta catarata con un aparato especial que se llama facoemulsificador y en su reemplazo ponemos un lente intraocular artificial que va a ser el efecto que hacía el cristalino y nos va a permitir ver nuevamente. Perfecto. ¿Esto es dolorosa, esta cirugía? No, no es una cirugía dolorosa. La recuperación es bastante amigable. Obviamente, al igual que cualquier otra cirugía, como hacemos una herida, puede arder un poco, puede tener dolor leve, pero no se compara con ningún otro tipo de cirugía el dolor, para nada. Y durante la cirugía, la verdad que el 99% de los pacientes no refieren dolor ni malestar y se aplica además en algunos casos un refuerzo si es necesario. Y en relación a esta cirugía de cataratas, doctor Pérez, ¿qué tipo de anestesia se usa y cuánto dura? Lo que usamos son generalmente dos tipos de anestesia y estos ocupan el 99% de los casos, que son anestesias en las cuales mediante gotas aplicamos este efecto anestésico sobre el ojo o mediante una inyección que se coloca alrededor del ojito para provocar el mismo efecto de disminución para generar anestesia completa y después manejo el dolor post la cirugía. En casos muy, muy, muy aislados se utilizan las anestesias generales, no es lo frecuente y eso ocurre en menos del 1% de toda la cirugía. Perfecto. Mire, aquí un auditor me pregunta si una persona tiene cataratas en ambos ojos, ¿la cirugía se hace al mismo tiempo? Lo habitual es que se haga un ojo primero, recuperamos ese ojo, vemos que ese ojo ha tenido una adecuada evolución, va recuperando visión y ahí hacemos la intervención del segundo ojo, eso es lo habitual. Hay algunos lugares en el mundo donde se realiza al mismo tiempo, pero obviamente ahí los riesgos pueden aumentar, podemos tener evoluciones torpidas que no son las adecuadas y uno por seguridad es preferible siempre hacerlo en un ojo primero, vemos que ese ojo va avanzando de forma adecuada y hacemos la cirugía en el ojo contralateral. Perfecto. ¿Eso requiere un tiempo de una o dos semanas más o menos? Claro, lo habitual es que sea una separación de una o dos semanas, eso es lo habitual. Perfecto. Aquí tenemos varias preguntas, doctor Pérez, la audiencia está muy interesada con el tema y se agradece. Por ejemplo, también aquí nuestra amiga Liliana nos dice ¿cuántas veces se pueden operar las cataratas? Saludos al doctor. Las cataratas se operan una vez. Nosotros hacemos la cirugía, retiramos el cristalino y reemplazamos con un lente intraocular y eso se hace solo una vez, no vuelven a aparecer. Cuando es necesario hacer una segunda cirugía, obedece a una reposición o alguna complicación que se haya generado en el postoperatorio que sea necesario corregir. La cirugía en sí, de cataratas, es una cirugía bastante segura, las complicaciones están en menos del 3%. O sea, si nosotros operamos 100 pacientes, 3 van a requerir un segundo ingreso al pabellón o tratamiento un poco más prolongado para llegar a los objetivos visuales. Pero se operan una vez. Esa es una buena noticia, doctor Pérez. Así que para la gente que está preguntando, solo una vez y esto dura de por vida prácticamente. Exacto. Aquí me dice una persona también si las cataratas tienen grados. Sí, hay distintos grados de catarata y eso va a tener directa relación con la cantidad de visión que va a tener ese paciente. Tenemos los estados más iniciales, que eran con estos síntomas súper precoces de encandilamiento y disminución de la hueza visual, que habitualmente son cataratas no tan densas, hasta ya cataratas donde las personas solamente logran ver que algunas luces se prenden alrededor del ojo o que algunas cosas se mueven, pero no más que eso, que tienden a ser las cataratas con mayor densidad. ¿Hay algún porcentaje del deterioro, por ejemplo, para operar? Sí. El porcentaje, en términos prácticos, lo que uno hace en estos casos es que uno opera cuando hay síntomas. O sea, cuando vemos que la visión está bajando progresivamente y ya no es un 100%, cuando la persona refiere a una gran dificultad para manejar la noche, cuando refiere que tiene una gran dificultad para moverse en su casa, incluso durante la noche. Esos son síntomas que están directamente relacionados con la catarata y ahí es cuando uno opera. Distinto es a lo que está cubierto por el plan GES, o la Garantía Explícita de Salud, donde el GES pone un límite de un 0,3. Es un término porcentual, no es tan exacto, pero es más o menos que la persona vea un 30% menor, eso el GES lo cubre y hace toda la patología. Pero en términos prácticos, lo que uno hace es operar cuando la persona tiene síntomas. Esa es la indicación real de la cirugía. Distinto es lo que tenga que decir el GES o la cobertura en cuanto al porcentaje. Perfecto. Doctor Pérez, a esta hora está con nosotros en la radio Rancagua, hablando de las cataratas y luego vamos a hablar de la cirugía de blefaroplastía. Así que manténgase en la sintonía. Doctor, ¿qué avances tecnológicos han mejorado actualmente la cirugía de cataratas en los últimos años? Bueno, en los últimos años la verdad que ha habido un avance súper importante. Desde que ya se empezaron a hacer cirugías, hace más de 100 años, de hecho hay antecedentes históricos de las primeras cirugías de catarata, donde lo que se hacía era empujar la catarata y liberar el espacio, estamos hablando de personas que eran ciegas, que por lo menos podían ver luz el día y la noche, hasta actualmente donde utilizamos equipos como el que tenemos en la clínica de última generación, que transmiten o hacen el efecto de ultrasonido que es mediante el cual uno extrae la catarata con parámetros súper amigables, donde disminuye la inflamación del ojo, donde la recuperabilidad visual es cada vez más rápida. Tenemos lentes intraoculares de distintos tipos que han permitido corregir, ¿no es cierto?, los defectos visuales según las necesidades del paciente, ya sea de lejos, de cerca y una visión intermedia, o de lejos a intermedio, solamente de lejos, más el apoyo de lentes ópticos, tenemos avances súper importantes en medicamentos para hacer que la cirugía sea lo más precisa posible y que la recuperabilidad y el manejo de los síntomas sea súper rápido, pero ha habido durante los últimos años un desarrollo súper importante, porque la importancia que tiene esta patología a nivel mundial ha hecho que el desarrollo tecnológico vaya de la mano, ¿no es cierto?, con la importancia que tiene y el impacto que tiene en la salud visual de las personas. Así es. Bueno, para agendar las horas con el doctor Pérez, doctor Matías Pérez, oftalmólogo, tenemos los teléfonos 226-67-4832 y el otro es el 226-06-59-55, repito, 226-06-59-55 y por el número del WhatsApp, más 569-37-10-002-47. Y si usted nombra que escuchó esta entrevista aquí en la Radio Rancagua y en un domingo en su hogar, claro, tendrán una evaluación gratuita, pacientes FONASA e ISAPRE. Mire, doctor, siguen las preguntas de nuestros auditores, agradecemos a través de nuestro número del WhatsApp, más 569-84-95-0058. Dice posible, Carmen nos dice, posibles complicaciones tras la operación, ¿habría? Claro, al igual que cualquier otro procedimiento o tipo de cirugía, siempre podrá haber complicaciones. Lo más frecuente es que existe una inflamación un poco más desmedida en base a persona a persona y en base a su ojito. Lo segundo es que aumente la presión del ojo de forma transitoria, que eso se pesquisa en los controles, por eso el seguimiento que se hace después de la cirugía, ya sea al mismo día o el día siguiente, a la semana y a los siguientes días, es súper importante para ir ajustando y personalizando el tratamiento en cada persona. Está también las complicaciones que están relacionadas con un poco el disconfort, al malestar o al ojo seco, que es bastante frecuente después de la cirugía y uno puede dejar lubricante para poder disminuir esa sintomatología y también pueden aparecer complicaciones mucho, mucho más raras, pero que están descritas, como algunos sangrados que puedan ser necesarios limpiar después de la cirugía o algunas infecciones que pueden ser complicadas para el ojo, pero que para eso hacemos todo un protocolo de protección de la esterilidad de los instrumentos, de la utilización de antibióticos durante la cirugía y al terminar la cirugía y la utilización de antibióticos después en el podo operatorio. Sí existe en riesgo, pero como les comentaba, las complicaciones en general están muy por debajo del 3% y las complicaciones más graves, estamos hablando de complicaciones que están en una en 100.000 cirugías, perdón, una en 10.000 a 1.000 cirugías. Así es, gracias doctor por las respuestas que nos está dando a todas las preguntas que nos hacen los auditores. Decir que la cirugía de catarata se puede realizar a través del bono PAD, doctor, ¿cierto?, lo que entrega un valor más accesible y conveniente a todos los pacientes. Efectivamente, es una cirugía que está valorizada con esta estrategia de paquetes asociados a diagnóstico, donde están incluidas algunas prestaciones que son las básicas para poder garantizar una adecuada cirugía y después los controles. Efectivamente, mire, aquí tenemos otra pregunta. Dice este auditor, ¿quiénes no deberían operarse? Bueno, lo habitual es que uno tiene que evaluar siempre los riesgos persona a persona. Por ejemplo, ¿a quién no se le recomendaría operarse? A personas que tienen patologías de base que están descompensadas, como por ejemplo una diabetes mal compensada, mal controlada, podría poner en riesgo el resultado de la cirugía y la evolución, una persona con hipertensión arterial mal compensada, sin diagnóstico adecuado, personas que tienen, por ejemplo, un cuadro infeccioso en la superficie ocular que no esté tratado, también no deberían operarse, personas que tienen otras enfermedades en el ojo, ya sea por glaucomas, por ejemplo, no compensados, no tratados, no sería adecuado, mientras no se compense esa enfermedad, personas que tengan enfermedades inflamatorias en el ojo, mientras no esté compensada esa enfermedad, no tienen indicación de la cirugía. Pero, como te comentaba, va dirigido, es personalizado, esto va a depender mucho de la persona. Obviamente, en la medida que la catarata más intensa es, más se puede acceder a la cirugía. En cataratas muy iniciales, donde los síntomas son vagos, donde a la persona no le molesta, uno puede esperar un tiempo hasta que sea sintomático o que le moleste para poder realizar la cirugía. Doctor Pérez, ¿qué patología se puede confundir con las cataratas? Bueno, lo más frecuente es que sean dos o tres tipos de patologías que se pueden confundir. Uno es el daño por glaucoma. En grandes rasgos, el daño en el glaucoma, el glaucoma es un cable de electricidad, veámoslo de esa forma, que conecta el ojo con el cerebro, que tiene millones de fibras de cobre y este nervio, ¿no es cierto?, se empiezan a quemar esas fibras de cobre, que son las neuronas que transmiten la información, hasta ya un punto donde dificulta mucho la visión. Esa es una patología. Las segundas patologías tienen que ver, por ejemplo, en personas diabéticas que tengan retinopatía diabética mal compensada, que les esté generando una disminución de la visión por su diabetes y no por una catarata. Y la otra también son enfermedades que tienen que ver con un envejecimiento mucho más acelerado de la retina, que genera una toxicidad en la retina y va disminuyendo la visión. Y esto tiene que ver mucho en personas muy, muy añosas o personas que tienen un envejecimiento más rápido de lo que es realmente su edad. Esas son las grandes rasgos. Obviamente, tenemos otras patologías desde el punto de vista infeccioso, tenemos patologías neurológicas, tenemos patologías que tienen que ver con el desarrollo del ojo o, por ejemplo, personas que han tenido una dificultad visual toda la vida, que nunca se la han tratado y que es un ojo que no llega a buenos porcentajes visuales porque nunca ocupó lentes, por ejemplo. Eso se conoce como ambliopía. Pero a grandes rasgos son las primeras tres que comenté. Es el diagnóstico diferencial más frecuente que aparenta ser una catarata y doloroso. Ahí es la importancia de la evaluación oftalmológica. Doctor Matías Pérez, aquí hay un auditor a ver si le puede responder esta consulta sobre la presbice. ¿Tiene cirugía? Él tiene 53 años. La presbice, bueno, para los auditores, la presbice es esta dificultad que tenemos para ver de cerca. Nosotros, antes de los 40 años, podemos enfocar muy bien de lejos y podemos enfocar a 10 centímetros y cada vez vamos alejando más las cosas hasta que ya nos falta brazo, ¿no es cierto?, para poder hacer ese enfoque. Lo habitual es que la cirugía de presbice, hasta ahora, no hemos encontrado una técnica que sea la más resolutiva de todas o que tenga los mejores efectos de todos. Las personas que más se recomienda una cirugía de presbice son personas que ya tienen un endurecimiento o una opacidad en su cristalino, o sea, que ya están desarrollando cataratas que tienen un defecto más de hipermetropía. Ellos son quienes... Se puede poner un lente multifocal que va a generar una resolución de la visión de lejos, visión intermedia y de cerca, pero no es una cirugía que se pueda plantear solamente a personas que les cuesta ver de cerca. Lo ideal es que esté asociado ya a catarata o a otra dificultad, porque lamentablemente los resultados generales no son tan buenos hasta ahora en el ámbito de solo resolver la superficie. Bueno, siguen las consultas, doctor. Mire, Juan Pablo nos dice... Buenos días al doctor. Quería preguntarle al profesional desde niño que tengo astigmatismo. Ahora tengo problemas con las pantallas y eso que uso lentes. Tengo sensación de ardor y cansancio en la vista. A ver, nos dice... A ver qué sugiere el doctor. Pero ahí probablemente los síntomas que nos relata el auditor tienen que ver más con un síndrome que se llama síndrome informático. Es algo que se ha visto mucho en personas que tienen ya sea una actividad profesional donde pasan muchas horas con las pantallas de computador, luminosas, iPad, teléfono, lo que sea, o que tienen algún tipo de afición por este tipo de aparatos tecnológicos, en los cuales el ojo disminuye la cantidad de parpadeo. Entonces, si lo habitual es que un ojo en condiciones normales parpadee de 18 a 20 veces, cuando estamos expuestos a la pantalla luminosa, eso se disminuye a la mitad, por consiguiente, el ojo se seca y empieza a generar síntomas como lo que relata. Ardor, sensación de arenilla o de cuerpo extraño del interior del ojo, ojo rojo, a veces un poco de secreción un poco más espesa, la caña en los ojitos, y estos síntomas que tienen mucha relación con la exposición. Ahí lo recomendable siempre son poner pausas entre medio cada 20 minutos, cerrar los ojos 20 segundos, pestañear 20 veces, mirar por la ventana a través de lo más lejos posible 20 segundos, y eso va a resetear en cierto sentido los mecanismos de compensación del ojo, va a lubricar el ojo y va a disminuir la sintomatología, y cuando no, se puede ocupar un lubricante como el águil artificial que puede disminuir los síntomas. Siempre, obviamente, cuando los síntomas, a pesar de eso, no evolucionan de forma adecuada, la consulta profesional es indicada, porque puede haber alguna otra patología que esté fomentando esos síntomas. Doctor Matías Pérez, para cerrar este tema con las cataratas, se repite esta consulta que usted al comienzo de esta interesante entrevista lo dijo, ¿qué hacer para que no aumenten las cataratas? Se repite esta pregunta. Claro, lo principal que hemos hablado son estilos de vida saludables con respecto a la alimentación, hábitos de ejercicio, disminuir el consumo de alcohol, cesar el consumo de tabaco, es una de las causas de las primeras medidas que uno debe tomar. Segundo, en personas que, por ejemplo, tengan diabetes, mantener su diabetes a raya, lo mismo con la hipertensión, mantener las patologías crónicas a raya, disminuye, ¿no es cierto?, el avance, sobre todo lo que tiene que es con diabetes. Bueno, los chequeos generales con profesionales de oftalmología también es importante y obviamente cualquier otro tipo de disminución de consumo de medicamentos que puedan ser dañinos para la visión como son los corticoides, por eso, eso debe ser guiado por profesionales, las personas no deben tomar corticoides de forma autónoma por cualquier otra causa, sino que tiene que ser prescrito por médicos y guiado y controlado por médicos para evitar, ¿no es cierto?, el desarrollo de complicaciones adversas. Lo mismo que la utilización de medicamentos autoprescritos puede generar daño a nivel ocular, sobre todo personas que ocupan corticoides en gotitas, que me ha pasado más de alguna vez evaluado personas que por su cuenta estuvieron poniéndose años corticoides en la gotita y eso les generó una catarata. Muchas gracias por esa respuesta, doctor Matías Pérez. contarle a los auditores que recién se integran, destacado oftalmólogo con amplia experiencia en cirugía ocular y que está en la clínica Clever Salud que está ubicada en la calle Cáceres 630. Los teléfonos se los vamos a repetir, para que usted llame 226-67-4832, 226-67-4832 y el otro es el 226-06-59-55 o por el número del WhatsApp más 569-37-10-02-47. Y ahora, doctor Pérez, pasamos al otro tema que ya habíamos mencionado, que es la bleferoplastia y también en qué casos se recomienda esta cirugía. La bleferoplastia es una cirugía en la cual se retira de forma quirúrgica un exceso de piel que existe en los párpados. Tenemos bleferoplastias superiores e inferiores y están indicados en aquellas personas que tengan una sensación de visión cansada en el cual el pie que les esté dificultando ya sea del punto de vista visual o del punto de vista estético la percepción que tienen de sus párpados. Perfecto. Es importante mencionar que esta es una cirugía que tiene que ver con el envejecimiento, ¿cierto? Exacto. Tiene que ver con el envejecimiento porque en el fondo con la edad los tejidos se van poniendo más laxos y se empieza en cierta medida a estirar esta piel y genera este doble pliegue sobre el párpado. Es como que genera un segundo párpado sobre nuestro párpado habitual. ¿Nos podrías decir doctor Pérez cuál es la diferencia entre blefaroplastía y también superior y una inferior? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? La blefaroplastía superior que es la que habitualmente hacemos es esta blefaroplastía en la cual se reseca el pliegue que se genera en la parte superior de los párpados. O sea, en los párpados de arriba se genera este doble pliegue nosotros resecamos ese exceso de piel. La blefaroplastía inferior es la técnica que se realiza en los párpados inferiores que en el fondo va a tratar de obtener el mismo objetivo de poder sacar la piel redundante como en estas bolsitas que se pueden generar en la parte inferior asociada a una resección de bolsitas grasas y otras cosas pero tiene que ver mucho la diferencia tiene que ver con la posición en la cual se hace la cirugía y con el fondo del aspecto que se quiere corregir ya sea el de los párpados superiores los párpados inferiores o ambos. Perfecto Doctor Pérez a esta hora está conversando con nosotros nos están solicitando los teléfonos repito los teléfonos 226-67-4832 y el 226-06-59-55 aquí nos pregunta ¿cuáles son las razones más comunes por las que las personas optan por una blefaroplastía? Bueno lo más común es que sea este aspecto de visión cansada la persona puede aparecer en las mañanas con toda la energía del mundo pero se mira al espejo y tiene este aspecto de cansancio porque el peso mecánico que está haciendo este doble pliegue de piel hace que la persona quiera corregir eso eso es lo principal son razones del punto de vista más estéticos o de aspecto obviamente la funcionalidad también tiene mucho que ver la persona es que ese doble efecto le genera una dificultad entre el punto de vista visual pero lo principal es eso tiene que ver algo más con un aspecto estético en el día a día es decir con la cirugía los ojos van a parecer más jóvenes y alerta me imagino exacto ese es el objetivo que se saque ese peso literal de encima y el ojo tenga una movilidad mucho más viva de la persona tenga este aspecto más despierto Doctor Pérez ¿existen riesgos o complicaciones asociadas a esta cirugía? Sí eso es súper importante la función principal que tiene el párpado es proteger y lubricar los ojos y por lo tanto nosotros antes de pensar en hacer una cirugía tenemos que tener una evaluación hay que tratar el ojo seco de existir o la blefaritis que es la inflamación de los párpados y después de eso uno hace la cirugía porque eso podría aumentar de forma significativa sus síntomas por supuesto también las complicaciones que tienen que ver como resecamos piel y actuamos sobre algunos vasos sanguíneos eso puede generar la presencia de hematomas e hinchosón y por supuesto como cualquier otro tipo de intervención donde nosotros cortamos piel o cualquier otra cavidad puede estar asociado también algunos efectos adversos desde el punto de vista de generación de infecciones asociadas a las heridas que son fundamentales corregir y prevenir con las indicaciones que se dejan después de la cirugía claro respecto al primer tema que estábamos conversando y también lo asociamos a este segundo de la cirugía de blefaroplastía me preguntan si es ambulatoria sí también es una cirugía ambulatoria tanto la cirugía de cataratas como la que hablamos anteriormente como la cirugía de blefaroplastía son cirugías ambulatorias la persona llega en la mañana o a mediodía dependiendo de la hora que se programe y ese mismo día llega a descansar en su casa perfecto también me consultan si esta cirugía es una vez hecha dura para toda la vida lo habitual dependiendo de las causas de la laxitud es que dure por varios años o algunas personas dure toda la vida hay algunos casos donde por condiciones de la piel esa piel puede volver a ser redundante y sea necesario hacer un retoque o una nueva intervención pero lo habitual es que sea una cirugía bastante bastante duradera perfecto y la duración estamos hablando de una cirugía que puede durar 10-20 años no es habitual que uno tenga que hacer una nueva cirugía porque la piel volvió a ponerse laxa antes de los 10 años de la cirugía doctor Pérez aquí me pregunta una auditora me dice los moretones me imagino y la hinchazón que se produce por esta cirugía ¿cuánto demora en disminuir? los resultados finales después de una bioplastia nosotros los vamos a tener a las 4 semanas de la cirugía lo habitual es que uno deje puestos unos puntos que se van a ir sacando entre la semana y los 10 días y luego de eso viene todo un proceso de regeneración de la piel disminución de los hematomas y de la hinchazón que se genera posterior a realizar el procedimiento y eso se resuelve entre la tercera y la cuarta semana ¿y en relación a las cicatrices de los cortes de esta cirugía? las cicatrices sanan mucho más rápido habitualmente ya la semana está la herida cerrada la gracia que tiene es que se dejan en el pliegue de expresión del párpado entonces se ve como una línea es súper desimulada ¿no es cierto? la cicatría en el párpado y ya la semana hay una recuperación y finalmente el resultado final donde ya se quita el color rojo va avanzando y lo vamos a tener también cercano al medio un poquito más los cuidados cooperatorios son súper importantes para eso claro y justamente le iba a preguntar respecto a eso respecto a esta cirugía ¿cuáles son los cuidados que se deben seguir? bueno lo principal es la asistencia a los controles el seguimiento de indicaciones como algunas medidas generales que dejamos como la utilización de analgésicos la utilización de antibióticos la utilización de un cuento sobre las heridas los primeros días es fundamental poner hielo para disminuir la inflamación y los hematomas y por supuesto el seguimiento y la comunicación de cualquier hora de sintomatología que no vaya con el curso normal la interacción y la llegada con el equipo tratante es fundamental para ir abordando cada cosa a su debido tiempo pero lo principal es seguir las pautas de tratamiento y cuidados que uno deja después de realizar la cirugía para un paciente que quiera realizarse esta cirugía de blefaroplastía debe ir acompañada ¿hay una preparación previa? en el caso de la blefaroplastía se hace un examen oftalmológico general se evalúan otros factores y se verifica la existencia habitualmente muy distinto a lo que es la cirugía de catarata donde uno tiene que dilatar las pupilas y eso puede empeorar transitoriamente la visión por 6 horas por el efecto que genera la gota en la blefaroplastía no es habitual que se realice esto pero cuando es necesario cuando hay otra patología que queramos diagnosticar por supuesto se tiene que utilizar y siempre se la recomienda que hayan acompañado no es lo habitual pero si se puede es recomendable ¿y puede realizar una actividad normal después de la cirugía? sí pueden hacer actividades completamente normales lo que uno plantea siempre es que durante las primeras 3 semanas tiene que haber un reposo de no hacer esfuerzo físico para en el fondo prevenir que aumenten los hematomas para que las cicatrices se cierren bien para que los puntos hagan su efecto ¿no es cierto? para no exponerse a factores ambientales que puedan contaminar la herida o que la puedan infectar eso siempre uno va con un reposo post cirugía pero una vez que ya está dado el acta la persona hace su vida de forma normal como si nunca hubiese pasado nada respecto a lo que usted mencionó doctor Pérez de los factores ambientales aquí me preguntan sobre la exposición solar ¿en el aspecto de la blefaroblastia? claro o de la dermatochalacia en el fondo de la blefaroblastia lo que pasa es que lo que se genera por efecto del sol y es súper importante en cualquier condición tanto invierno verano primavera sea en el norte sea en el sur nosotros debemos ocupar protector solar ¿ya? porque la radiación ultravioleta genera un daño acumulativo en la piel ya sea con la aparición o el principal factor de riesgo para lesiones cancerígenas en cualquier parte de exposición incluso en los párpados o para que haya un envejecimiento mucho más acelerado de la piel eso es fundamental porque en el fondo lo que nosotros tratamos con la blefaroblastia es una patología que se llama dermatochalasis que habla de de la actitud de los párpados o la actitud de la piel y eso se puede prevenir con un adecuado cuidado de la radiación ultravioleta utilizando protector solar perfecto bueno doctor se nos fue el tiempo prácticamente hemos tenido un diálogo muy interesante con el doctor Matías Pérez destacado oftalmólogo con amplia experiencia en cirugía ocular que nos ha relatado toda esta experiencia con las cataratas y también esta cirugía que se llama blefaroblastia que está todo ahí en la clínica Clever Salud le dejamos los micrófonos doctor para sus últimas recomendaciones y también desde allí le envían muchos saludos y muchas gracias por toda la explicación los auditores bueno muchas gracias por la invitación yo contento me encanta me encanta hablar del área de mi especialidad poder hacer ocasión con la comunidad resolver dudas agradezco la invitación y el diálogo que se dio bueno las recomendaciones generales indicarles a los auditores que vayan a sus controles oftalmológicos una vez al año realicen sus chequeos preventivos del área de la salud sobre todo los mayores de 40 años que están los programas de EMPA que están en todos los organismos de atención de salud para pesquisar otras enfermedades que puedan generar problemas en el futuro en su salud visual por supuesto que no se automediquen eso es súper importante la utilización de medicamentos antibióticos corticoides es una indicación de profesionales es una indicación médica no una indicación de algún asesor en salud o de alguna otra cosa y por supuesto el cuidado visual la utilización medida de pantallas luminosas en los niños y en los adultos los ejercicios de autocuidado para evitar el ojo seco en las personas que ya están teniendo problemas con las pantallas y por supuesto protegerse siempre del sol con lentes de sol y sombrero perfecto doctor Matías Pérez ha sido un agrado muy grata la conversación así que le deseamos la mejor de las suertes que siga el éxito ahí en la clínica Clever Salud y por supuesto reiteramos los agradecimientos de todos los auditores por esta conversación muchas gracias doctor muy buenas tardes y será hasta otro programa muchas gracias y saludo a todos los auditores y muchas gracias por la entrevista que estén muy bien muy amable doctor Matías Pérez gracias a todos los auditores ¡Gracias!